Mis ojos lloran, mis ojos ven, algo muy triste parece. Parece que va a ir bien, la calle está oscura, cae en el anochecer, la luna no sonríe y no sabemos por qué, y no sabemos por qué. El amor es bello, el amor es placer, es cogerse de la mano sin preguntarse por qué. La distancia no está lejos, porque te quiero yo a ti. No, no se para ni el viento, ni la tormenta de abril. Te amo cariño mío, te amo más y más, y por eso vida mía, yo te puedo esperar, yo te puedo esperar. Yo te amo. El amor es bello, el amor es placer, es cogerse de la mano sin preguntarse por qué. La distancia no está lejos, porque te quiero yo a ti. No, no se para ni el viento, ni la tormenta de abril. Te amo cariño mío, te amo más y más, y por eso vida mía, yo te puedo esperar, yo te puedo esperar, yo te puedo esperar. El amor es bello, el amor es placer, es cogerse de la mano sin preguntarse por qué. Sin preguntarse por qué.